Circulamos por la Nacional 240. En el kilómetro 8 la señalización horizontal prácticamente desaparece. Están muy gastadas. No se nota, la raya de la carretera no se nota. Y este problema se repite en 39.000 kilómetros de nuestras carreteras. Es un 40% de la red de vías que depende del estado y de las autonomías. Fatal. Te vas a la autovía y ya lo sabes por qué carril tienes que ir. Lo de la pintura ya casi es anecdótico si lo comparas con el asfalto. Porque en el 72% del asfalto encontramos grietas que complican mucho la circulación. Te descuidas un poco y el coche te va a la cuneta. En un 42% de la red no están aislados los obstáculos que multiplican las consecuencias en caso de choque. Hombre, a veces se ven, pero otras veces... De noche lloviendo me toco ir muy suave porque es por la vista. Y también está muy deteriorada la señalización vertical. Según los expertos, en un 26% de las carreteras habría que reponerla.